En tierra de boxeadores, kickboxing para todos. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Babel Zamboyza, soy profesor de kickboxing, muay thai, luta libre y MMA. La parte de kickboxing, en la parte del interior del país, se está viendo mucho, se está explotando esta nueva actividad. Y hay muchas, muchas, muchas competiciones, que eso está muy buenísimo. Otras cosas que yo quiero hacer, es invitarlos a todos, a que participen de este nuevo deporte que está habiendo mundiales. Y sinceramente, es el mejor deporte que hay, que yo he conocido hasta ahora. No paren, no paren. En San Martín de los Andes ahora somos poquitos. En realidad, uno de los profesores soy yo, que está confederado, está federado. Y me gustaría que la gente del pueblo, más que nada, es muy tabú todavía esto acá. Pero como está explotando, de a poquito se están animando, tanto hombres, mujeres, inclusive niños. Ahora tengo unas clases, son mixtas, tanto hombres, mujeres, e inclusive adolescentes. No he tenido la capacidad de niños, porque, como ya dije antes, es muy tabú todavía. En la parte del pueblo de San Martín de los Andes. Pero de a poco se están animando. Los invito, encarecidamente, a este nuevo deporte, en la cual trabaja. Todo el cuerpo, potencia todo el cuerpo, adelgazamos, nos volvemos potentes. Inclusive, nos alarga la vida. Dale, 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 dale. Muy bien. ¡Aguanten tierra los jugadores! ¡Vamos! ¡Aguanten tierra los jugadores!